La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Lo digo antes de que me lo pregunten. El hombre actual solo desea tener un arma más poderosa que el enemigo. El hombre actual quiere ser Dios, mas no consigue tanto. Para imponer el bien utiliza el mal, todo lo perverso, los asesinatos. Para imponer el bien olvida la belleza y con la libertad hace una bandera para luchar contra la libertad. Vivo un poco impresionado y sin ser pesimista, puedo asegurar que el hombre ya no puede dormir. Lo persigue en aviones incendiarios, mapas extravagantes de ciudades secretamente ocultas en la piedra. Lo persigue el aliento de un tigre debajo de las sábanas, en el aire. Lo persigue su odio, el odio de las víctimas. Y no puede dormir porque en las noches el odio de los asesinos lo persigue. Y nunca está tranquilo, ni cuando come, ni cuando vomita. A veces está tranquilo con su amada, atravesando el domingo en sobremesa y desde la televisión, previo consenso, le envían un misil superinteligente que solo mata niños jugando en la vereda. O madres distraídas en el supermercado o a los pobres ancianos en la silla de ruedas. Sí, la guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea. Mil litros de sangre coagulada rompieron a llorar. El vientre de mi madre partido en mil pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el viento, mi padre muerto, podrido, agusanado y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía alborotado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban, hurdían venganzas, se morían. Los más jóvenes vestían de luto permanentemente y los pequeños ángeles futuros morían antes de nacer. Y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios. La guerra. Esta vez también será con otros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra, con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos, llenos de energías, muertos antes de tiempo. Soy esa grandiosa energía liberada. Nadie podrá conmigo. Soy un millón de muertos. El himno de la muerte reclama para sí lo negro de lo negro, los brillos de lo negro, las esmeraldas de la muerte. Libertad. Divino tesoro. Me fui quedando ciego. De ver morir. De mirar matar. De ver pasar tanta gente indiferente. En los ojos tenía gotas de sangre. Ardientes manchas de violencia en mis ojos. Un odio. Un amor. Una lejanía sobre todo. Bramidos ocres. Quejidos de la bestia. Destrozados por la ilusión de ser. Por la ilusión de comerme las flores. Y tus ojos. Y las coquillas en tus pies. Y mis feroces mordiscos en tu sexo. Como si tu sexo fuera el fruto perdido del hombre. Aquel limón. Aquella manzana inolvidable. La libertad se fue poniendo joyas. Piedras preciosas entre sus blancas sedas. Y entre sus carnes. Oro. Se fue tornando inaccesible monstruo de la lejanía. Y entonces. Fui creciendo entre las sombras. Y entre las sombras. Amé la libertad. Fantasma acuático. Alondra. Muerta para siempre. Entre las pieles de vos. Señora lejana. Perdida libertad. Bienvenidos y bienvenidas. No se han equivocado. Esto es la sexualidad femenina. Les habla Elena Trujillo. Y estos poemas. Que nos han hecho hoy comenzar. Son poemas de Miguel Oscar Menasa. Y no se trata de que nos pongamos tristes. O que nos pongamos demasiado serios. Pero sí. Tenemos que tomar en serio la vida. Y también la muerte. La libertad y la guerra. Y tal vez. Hoy nos haya tocado. Dejarnos llevar por la poesía. Para denunciar. Para denunciar esas injusticias. Que bueno. Que siempre han estado ahí. Pero que no por ello. Debamos silenciarlas. O debemos acostumbrarnos a ellas. O debemos dejar que los asesinos. Campen. A sus anchas. Y que la mayoría de nosotros. Tenga miedo. De aquel. Que puede venir. A someterlo. A liquidarlo. A aniquilarlo. Muchas son las injusticias. Que estamos viviendo. Y que se silencian. Y que viven. De alguna manera. Coaguladas. En estos aparentes. Estados democráticos. Donde parece que todos participamos. Y que todos podemos decir. Y que existe la justicia. Y que son. Como ya. Estamos viendo. Y que son una manera más. De dominarnos. De callarnos. De normalizar. Los asesinatos. La violencia. El narcotráfico. Los sobornos. La pederastia. Todas esas injusticias. Las. No. Injusticias sociales. Que son. No poder acceder. A un trabajo justo. No poder ver. Remunerado. Ese trabajo. Que uno realiza. Con justicia. Y que sean otros. Los que por sus medios corruptos. Estén llevándose. Esos. Esos bienes. Que bueno. Que tienen que estar. Si. Si pensamos. Con. Con lógica. Que tienen que estar distribuidos. En todos. ¿No? Entonces. Reivindicando. Con la poesía. El derecho a la libertad. Y el derecho. También. A que todos. Tenemos. A poder vivir. Desarrollar nuestras vidas. Y la poesía. Es un. Un buen instrumento. Saben ustedes. Que soy. Psicoanalista. De la escuela. Grupo cero. Que este es un espacio. Que realizamos. Tres profesionales. Que estudiamos. Que vivimos. Y que trabajamos. Con la poesía. Y con el psicoanálisis. Porque hemos hecho. De eso. Nuestras vidas. Y porque queremos. Transmitirlas. Para no quedarnos nosotros. Con eso. Transmitirlas a otras personas. Porque sabemos. Que son instrumentos. Para poder crecer. Para poder. Liberarse. De muchos padecimientos. Que los tenemos. Y que en muchas ocasiones. Son neuróticos. Es decir. Que son ocasionados. Por nosotros mismos. Y también. Para denunciar. Porque el psicoanálisis. Y la poesía. Nos abren. La mirada. Nos abren los ojos. Para ver. Para ver lo que otros hacen. Lo que los poderosos hacen. Con la mayoría de las personas. Y que se llama. Injusticia. Y bueno. Que esos instrumentos. Sirvan. Para enseñarnos a hablar. Puesto que la salud. Es producto. Efecto de la palabra. No existe salud. Si uno no aprende a hablar. No es posible. Psicoanalizarse. Si uno no habla. Y es el primer paso. Para que podamos denunciar. Hablar también es denunciar. Decir. Decir. No solo lo que uno piensa. Sino también decir. Lo que otros están haciendo. Y bueno. Nos sirve para poder también establecer. Y modificar nuestra ética. Y que no sea todo una cuestión de moral. De que está bien. O de que está mal. Sino que podamos dejar. Que las distintas nacionalidades. Las distintas etnias. Las distintas costumbres. Las distintas personas. Sean eso. Distintas. Que ser distintos. Diferentes. No sea un prejuicio para vivir. Ni un perjuicio para vivir. Sino que sea. De esa diferenciación. Sea la riqueza. En la que el ser humano. Pues bueno. Ha hecho de este mundo. Un mundo habitable. Un mundo posible. Y bueno. Que yo creo que. Que no nos podemos quedar callados. Y que hoy he querido dedicar. Estos minutos. Bueno. Pues a. A que vosotras. Y vosotros. No solo os quedéis en las necesidades inmediatas. O bueno. O en ese título que nos convoca. Que es la sexualidad femenina. La sexualidad. Las relaciones. La curiosidad que uno pueda tener. Sino que también nos hagamos responsables. Responsables de escuchar. De informarse. De no creer lo que nos dicen. De buscar más allá. De decir. De opinar. De no quedarnos callados. Nunca. Hay que hablar. Para qué. Para que podamos transformar. Para que podamos establecer. Los puentes. De cordialidad. De acuerdos. De. De bueno. De que hagamos que este mundo sea un mundo. Para todos. No solo para unos pocos. Que no sean unos pocos. Los que pisotean al resto. No. El resto somos más. Y también podemos decidir. Que esos pocos que nos es. Que abusan de nosotros. Que nos dominan. Que nos usan a su antojo. Con enfermedades. Con adicciones. Con guerras injustas. Porque toda guerra es injusta. Bueno. Pues hay otras formas de hacer. Una de ellas es el trabajo. Una de ellas es la salud. Una de ellas es la palabra. La poesía. La creación. Son maneras también que. Que nos permiten. Tener un nombre propio. Y pasar a la historia. Porque. Antes de despedirnos por hoy. Y de. Dejarlos. En buena compañía musical. Porque hoy quiero que nos acompañe. Para. Los minutos que quedan del programa. Una canción. Decirles que. Que seguimos aquí. Que vamos a seguir. Que contamos con vuestras consultas. Que tenemos un correo electrónico. A la sexualidad femenina radio. Arroba gmail.com Que estamos a vuestra disposición. Que hablar. Es la primera. El primer paso para decir. Yo quiero. Para establecer puentes. Para decir. Yo quiero cambiar. Yo quiero crecer. Yo quiero. Conocer cosas nuevas. Y bueno. Que nos escribáis. Para participar en el programa. Y también. Bueno. Si habéis decidido. Comenzar vuestro psicoanálisis. Y en vez de comeros el coco solos. Y caer. Una y otra vez. Sobre la misma piedra. Bueno. Pues decidir un paso diferente. Y utilizar el instrumento. Que tenemos ahí. Que es el psicoanálisis. Que ya no es tan desconocido. Que ya no es tan nuevo. Y que lo podemos aprovechar. Que está el acceso. De todos. Y de todas. Les dejo con una bellísima canción. Está basada en un poema. Del poeta Miguel Oscar Menaza. Que ya saben que. Que es un poeta. Que es un maestro para nosotros. Que siempre acudimos a él. Bueno. Para difundirlo. Para que lo conozcáis. Y para que aprendáis. De esa posibilidad. Que nos muestra siempre. Con ese optimismo. Donde siempre saca lo mejor. De las personas. A pesar de que hable de. Bueno. También de nuestras miserias. El amor existe. Y la libertad. Letra de Miguel Oscar Menaza. Voz de nuestra querida cantante. Y compañera Clemence Lunís. Que esperamos tu próximo disco. Clemence. Y mientras tanto. Disfrutamos de estas. Maravillosas canciones. Que nos. Que nos ha regalado. Y que nos traen estos versos. Y que llegan a cualquier rincón del mundo. El amor existe. Y la libertad. Muchas gracias. Y nos encontramos. Muy prontito. De nuevo. En la sexualidad femenina. Este espacio. De radio. Y también en YouTube. Que les acompaña. De martes a sábado. A partir de la 1 y 30. De la madrugada. Que pueden compartir. Con sus amigos y amigas. A través de sus redes sociales. Y dejarnos sus comentarios. Y sugerencias. Como siempre. Un placer. Compartir estos minutos con ustedes. Y seguir aprendiendo. Para. Bueno. Para que en el futuro. Haya hombres y mujeres. Que viven en mejores condiciones. Hasta la próxima. Haya hombres y mujeres. La guerra. Suces dragón. La libertad. Se fue poniendo negra. Entre mis brazos. Aquel bello rostro. De los recuerdos. Su rostro. Se evaporó lentamente. Entre los ojos. De la muerte. De la muerte. De la muerte. De la muerte. Gritos desesperados. Saliendo a por botones. Llamándola por última vez. Y ella alta. Y ella alta. Desnuda. Ráfaga. Inalcanzable. De cielo. Orden a matar. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Todavía. No sabemos. Quién está vivo. Quién está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba, siempre intangible y serena, la herida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz entre las letras Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor, de libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedían Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Recordando todo, olvidando todo Para no morir Levantando, levantando Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Unir como las bestias Quise ser Dios Quise ser Dios y memoria de hambre Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte, querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Me fui poniendo a las brujillas electrónicas Motores súper resónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida La sexualidad La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radiotentación Los dos meses que llevo en estas clases Me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase Para que no te quedes atrás Los diálogos Los debates creados en clase Las correcciones escritas La flexibilidad de horarios Estas clases son únicas Especiales Y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre Ese grado de ilusión De deseo por aprender Y bueno, con algo de optimismo Por aprender cada día Un nuevo reto No, la recomiendo Realmente la recomiendo Al 100% Cuando un profesor está formado Para transmitir Facilita, agiliza Y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor Es cuidarte a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!